¡Suscríbete! 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 Lloramos tanto, si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo, pero hoy, quiéreme como te quiero, como si mañana el mundo terminara, como si fuera la última vez, entre tu cuerpo me quiero perder. Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida, cierra los ojos y abrázame más, dime al oído que quieres llorar de felicidad, de felicidad, de felicidad, de felicidad. Lloramos tanto, si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo, pero hoy,